La celebración de un seminario sobre Historia de la Ciencia en la Biblioteca Central de la UNED nos ha permitido reunir hoy en el estudio a tres historiadores de la ciencia para que nos cuenten el momento actual y las perspectivas de futuro de esta disciplina. Y para presentarnos a estos invitados y charlar con ellos de estas cuestiones, contamos con David Teira Serrano, que es profesor de Filosofía en la UNED y dirige el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Probablemente cuando la mayor parte de nuestros oyentes piensan en Historia de la Ciencia, seguro que se les viene a la cabeza las revoluciones científicas, Newton, Einstein y todos esos clásicos que muchos de nuestros alumnos seguramente han estudiado en la carrera. Pero por muy diversas razones la Historia de la Ciencia se ocupa de muchas más cosas de las que se pueden ver en un programa universitario y tenemos hoy la fortuna de contar aquí con tres especialistas que nos van a ilustrar sobre estas nuevas perspectivas de la disciplina. Tenemos en primer lugar con nosotros a Agustín Nieto, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Barcelona, director del Centro de Historia de la Ciencia de esta misma universidad. Un historiador de la química que se ha ocupado, entre otras muchas cosas, también de la popularización de la ciencia. Y más recientemente nos hablaba en Madrid sobre los artistas del hambre. Estoy desvelando el tema de su última investigación. Tenemos también a Fernando Vidal, actualmente profesor de investigación en ICREA, después de una amplia trayectoria internacional que se inicia en Harvard, sigue por Ginebra, continúa en Alemania hasta acabar entre nosotros. Se ha ocupado de Historia de la Psicología y su último libro del 2011 es Las Ciencias del Alma, los orígenes tempranos de la psicología moderna, en inglés, por supuesto. Y por último tenemos a Javier Moscoso, nuestro vecino y también a veces socio, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no solamente se ha ocupado de la historia de las emociones, sino que además ha comisariado numerosas exposiciones sobre temas que aparentemente son difíciles de comisariar, como la piel o diríamos la propia emoción. Ha sido finalista del Premio Nacional de Ensayo este año pasado con su Historia Cultural del Dolor y con ellos tres vamos a dialogar a lo largo de los próximos 20 minutos sobre en qué consista hoy la historia de la ciencia. Y dado que los tres son autores con una opinión propia al respecto, lo primero que voy a comenzar preguntándoles es cómo ven ellos la disciplina, desde un punto de vista puramente personal, qué es para vosotros la historia de la ciencia. Empezando por Agustí. Bueno, creo que es una disciplina especialmente interesante por sus características interdisciplinares, porque de hecho permite estudiar objetos científicos, pero desde una perspectiva histórica y enriquece de esta manera el currículum de los estudiantes y de la formación de cualquier persona en general. Vivimos en una sociedad demasiado extendida entre ciencias y humanidades y precisamente estas disciplinas puente cada vez son más importantes, incluso entre las mismas disciplinas de los científicos, es decir, es bastante habitual que en diferentes facultades de ciencias, entre biólogos, ingenieros, químicos, físicos, matemáticos, incluso entre los expertos de las ciencias duras o los estudiantes de estas disciplinas, entre ellos conocen relativamente poco cuál es el campo de los otros, con lo cual esta característica puente de la historia de la ciencia creo que es especialmente valiosa en este sentido. Muy bien, aunque nos la disputáis a los filósofos, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, Fernando, ¿cuál sería en tu opinión, qué es para ti la historia de la ciencia ahora mismo? Concuerdo con Agustí sobre el carácter puente de la historia de la ciencia. En otra época, hace 40, 50 años, la historia de la ciencia era la historia de los descubrimientos, de los avances y de las disciplinas, historia de la medicina, historia de la física, historia de la psicología menos, historia de la química. Hoy en día realmente es una disciplina que se ocupa de temas transversales y sobre todo yo creo que es ya casi la designación de historia de la ciencia es menos adecuada que algo así como historia de los saberes. Historia de los saberes globales, una especie de historia de la cultura en donde están inseridos los saberes científicos. Yo defendería también la historia de la ciencia como una narrativa de larga duración. Es decir, evidentemente se hace historia de la ciencia local, la física en Alemania o en Göttingen en 1890-1900. Pero también creo que para entender la situación de la ciencia contemporánea es necesaria ponerla en largas perspectivas históricas y creo que eso es una característica del tipo de historia de la ciencia que yo defendería. Pero creo que lo fundamental es lo que decía Agustín, el carácter de disciplina puente, disciplina transversal. Tenemos un acuerdo, por tanto, entre dos historiadores sobre el carácter puente de esta disciplina. El tercero, Javier Moscoso, ¿se suma al acuerdo? Bueno, sí, solamente puedo sumarme a lo que dicen mis colegas, no solamente en el caso de la historia de la ciencia como disciplina puente, sino también en esto último que comenta Fernando Vidal sobre la historia de la ciencia como una historia más de los saberes. Claro, la historia de la ciencia tenía y ha tenido desde los años 50, ha tenido una simbología de una tradición historiográfica ligada también a lo que eran las señas de identidad o lo que pretendían ser las señas de identidad del mundo occidental frente a otras amenazas. Era una historia de la racionalidad occidental frente a otras amenazas. Y esto, bueno, pues tuvo su papel y cumplió su papel, pero también es verdad que está, yo creo que, muy superado por lo que ahora entendemos por la historia de la ciencia. Como historia de los saberes, y me atrevería a decir quizá un poco más, historia de los saberes justificados o incluso historia de la justificación de los saberes, que es algo probablemente que interesa a nuestros oyentes mucho más que la historia de descubrimientos o la historia de teorías específicas, porque en el fondo no solamente los historiadores estamos interesados en saber algunas cosas, sino que estamos interesados en saber por qué algunas personas creen algunas cosas. ¿Y en qué consistiría esta justificación, si no lo puedes decir muy brevemente? Bueno, yo creo que la historia de las justificaciones de los saberes, que es propiamente lo que es una de las ramas de la historia de la ciencia, pues tiene distintas modalidades. Habría formas demostrativas, habría formas expositivas, habría formas matemáticas, habría distintas modalidades, distintos estilos de razonamiento, distintas comunidades también que plantearían lo que son acuerdos y desacuerdos racionales. En todo caso, también habría formas, digamos, no científicas de justificar saberes, pero ahí estaríamos yo creo que un poco en la nueva historia de la ciencia. En relación con lo que dice Javier, quisiera agregar que estas justificaciones, esta racionalidad se construye a través de prácticas, y eso es una característica creo del tipo de historia de la ciencia que practicamos todos nosotros, y es que acentúa no solamente las teorías, las doctrinas, los conceptos, sino también las prácticas. Y creo que el tipo de historia de la ciencia que se hace hoy en día concibe a la justificación, a la racionalidad, por así decirlo, como un conjunto de prácticas, de formas de saber, ¿no?, que circulan, pero que esencialmente se encarnan en prácticas concretas, en lugares precisos. Y quizá podríamos añadir que, de hecho, la mayoría de científicos o de científicos sociales reciben, sobre todo los científicos puros y duros, reciben una imagen muy optimista, presentista, de progreso incuestionable de la ciencia, ¿no?, que parece que ya no hace falta ni discutir que cualquier tiempo pasado fue peor. Pero en realidad, en cualquier tiempo pasado, siempre existieron múltiples posibilidades, desde un punto de vista científico y tecnológico, muchas opciones diferentes. Y siguen existiendo muchas opciones en el presente. Y a veces creo que es importante también porque educar a las nuevas generaciones de expertos en diferentes campos del saber en esta idea de la multiplicidad de posibilidades que se han dado en cada época histórica, yo creo que es educar también en una cierta cultura democrática a las nuevas generaciones, ¿no? Y que tendemos a veces, o hasta ahora hemos heredado una historia de la ciencia excesivamente justificadora de un status quo en el presente determinado, ¿no? Y creo que esto, algunos científicos lo pueden ver como un problema, ¿no? A veces hay una cierta reticencia a aceptar un debate más abierto, una crítica ante diferentes alternativas que puede tener la ciencia, pero creo que tiene otra lectura mucho más positiva, ¿no?, que es establecer un debate realmente abierto, con una crítica rigorosa, objetiva, pero al mismo tiempo mostrando las múltiples posibilidades que siempre tiene cualquier explicación teórica, cualquier aplicación práctica, tecnológica, en la cultura científica en un sentido amplio, ¿no? Muy bien. Teníamos un seminario con Fernando y con Agustín en el que nos hablaban de cosas tan interesantes como las fórmulas que utilizaba la Iglesia Católica para certificar la ocurrencia de un milagro, o, esto era Fernando, y en el caso de Agustín nos explicaba de qué modo los fisiólogos de finales del XIX, estudiosos de la alimentación, se apoyaban en la experiencia de estos artistas del hambre, estos ayunadores profesionales que hacían ayunos durante muchísimos días para, diríamos, sobre la base de esta experiencia, vehicular sus propias concepciones sobre cómo funciona nuestro organismo, de qué modo se explica su supervivencia. Estos son temas que muchos de nuestros oyentes seguramente no asocian con lo que ha sido la historia de la ciencia ahora mismo en España. Por eso quería preguntarte, Agustín, ¿cómo crees tú que ha cambiado la historia de la disciplina en nuestro país en las últimas décadas? Claro, en el contexto español tiene una problemática particular, pero relacionado con lo que estabas comentando, creo que hemos pasado de una historia de las grandes figuras singulares de estos Newtons, Galileos, Einsteins que has mencionado al principio, a una historia de una cultura científica mucho más amplia, en la que cada vez hay más protagonistas que merecen la atención de los investigadores y también del público en general, de los estudiantes. Es decir, esta idea de que solo hay grandes figuras que, de manera aislada, encerrados en su laboratorio, llegan a un eureka y son grandes genios, y el resto de la sociedad de esa época está simplemente para recibir pasivamente y de una manera crítica el conocimiento, ha sido superado. Y estamos en una historia mucho más de reconstrucción de amplios saberes en el pasado y, a partir de ahí, pues, ¿por qué no un estudiante es un actor histórico relevante? ¿O por qué no un visitante de un museo? ¿O por qué no un artista del hambre, personaje que aparentemente está en una feria y que al mismo tiempo está produciendo, de alguna manera, conocimiento científico complementario con el médico especialista? Fernando, tú llevas relativamente poco tiempo en Cataluña. Todo lo que ha ocurrido entre nosotros lo has visto desde la distancia. ¿Qué podrías decirnos sobre cómo ha cambiado aquí la disciplina en estos últimos tiempos? Es cierto, David, que no tengo una idea clara y panorámica del desarrollo de la historia de la ciencia en España como disciplina, pero puedo dar algunas impresiones. Mi impresión es, sobre todo, que es una disciplina que se está internacionalizando. O sea, el simple hecho de que yo haya sido contratado aquí y otros colegas que veo que han sido contratados en Madrid y en Barcelona, muestran que hay una integración creciente de la historia de la ciencia en España dentro de un marco global, digamos, de un marco historiográfico global, con mucho movimiento de estudiantes españoles que hacen estadías de investigación en otros lugares, que se forman, vuelven, van y vienen. Esa es mi impresión fundamental. Y entiendo que es positivo. Yo lo entiendo como positivo. Lo que sí puedo decir que creo que es de lamentar es que la hegemonía universal del inglés sustrae a la atención de los colegas historiadores de la ciencia en otros lugares del mundo mucha producción española de gran valor, pero que aparece en castellano, idioma que no todo el mundo lee. Eso es una situación que yo veo como compleja, como difícil de resolver, porque creo que vale la pena mantener la diversidad de los idiomas y al mismo tiempo hay la necesidad de incrementar la comunicación. Es decir, la internacionalización está bien, pero tendría que haber un poco más de reciprocidad a escala mundial. Javier, en este sentido da ejemplo de cómo resolver este dilema de la reciprocidad, ya que de su último libro se han publicado simultáneamente ediciones en castellano en España, otra en México, más la edición inglesa en el Reino Unido. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, el cambio de la historia de la ciencia en España a lo largo de estas últimas décadas? Bueno, a los movimientos y a la movilidad de los investigadores, que era relativamente pequeña en los tiempos en los que yo era estudiante de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, y en buena medida también en la forma en la que se practicaba la historia de la ciencia, yo creo que habría que añadir algo que es muy importante, que tiene que ver con la movilidad disciplinaria. Parte de lo que ha ocurrido en la nueva historia de la ciencia tiene que ver con, por supuesto, problemas y procesos más amplios de globalización de las disciplinas humanísticas, pero que en el caso de la historia de la ciencia ha sido siempre, y quizá eso ha sido también una de sus ventajas y uno de los focos de atención y de los atractivos de esta forma de estudio, su capacidad para relacionar conocimientos y disciplinas de ámbitos muy distintos. Otra vez su carácter puente. Bueno, su carácter puente, su carácter cooperador. Por ejemplo, podríamos mencionar grandes avances o grandes cooperaciones entre la historia de la ciencia y la historia del arte, o entre la historia de la ciencia y los estudios literarios, o entre la historia de la ciencia y la historia cultural y social, o entre la historia y la filosofía de la ciencia, que ha sido siempre un matrimonio, digamos, problemático, pero que a pesar de todo se ha mantenido dentro de lo que son relaciones confusas, a veces más de conveniencia que convenientes, pero ahí sigue, o de la historia de la ciencia y la antropología en distintas facetas. Entonces yo creo que sí que habría que señalar, desde luego, lo que es la movilidad internacional, pero también habría que añadir esta movilidad disciplinaria para salir, y que ha servido, yo diría, para salir de lo que eran en su día los estudios, se llamaban entonces de historia interna de la ciencia, que eran fundamentalmente estudios de desarrollos teóricos, del desvelamiento de la verdad objetiva, como se decía entonces, de las teorías científicas. Sí, yo quizá añadiría que, al menos en el contexto español, la gran hegemonía de las cátedras de historia de la medicina, creadas durante el franquismo, tuvo una parte positiva, porque desarrolló la disciplina en unos momentos complicados y de aislamiento internacional, pero al mismo tiempo la sesgó desde un punto de vista metodológico, y esto ha sido realmente un problema, ¿no? Construir esta historia de la ciencia transversal, en que diversos temas puedan ser analizados, superando las disciplinas tradicionales, creo que la hegemonía de la historia de la medicina, en este sentido, ha sido perjudicial. Por suerte, este proceso de apertura internacional, y creo de formación, a partir de los años 90, de personas que han estado en contacto con la historiografía internacional, ha sido fundamental. El problema actual, evidentemente, es el grave peligro que corremos de interrupción de este proceso de internacionalización, de formación y de calidad internacional de la investigación y la docencia. Por mostrarse a su presupuestario. Evidentemente, en estos momentos tenemos la generación de personas con 30, 35, hasta 40 años, con una excelente formación internacional, con una producción científica equiparable a cualquier otro país europeo, y con una situación laboral desesperada. Y si esta situación se mantiene durante algún tiempo más, corremos el riesgo de realmente perder el esfuerzo y la inversión que se ha hecho, a nivel de todo el país, en más de 20 años. Esto es algo que todos nuestros invitados cuentan en antena cada vez que vienen al programa y no podía dejar de ocurrir aquí, porque es absolutamente cierto. En todo caso, dejando a un lado el pasado y también, en lo posible, el presente, yendo hacia el futuro, me gustaría que me dijerais hacia dónde creéis que va a ir la historia de la ciencia, en particular, no en abstracto, pero también desde el punto de vista de lo que vosotros estáis haciendo. Es decir, contadme un poco en qué estáis trabajando y cómo creéis que esto encaja en lo que sería el futuro de la disciplina. Fernando, ¿cómo me responderías a esto? Mi impresión es que, y es también un desideratum, que la historia de la ciencia irá en dirección de más diversidad, en dirección de una especie de multiculturalismo. Hay ya todo un movimiento que habla de historias globales, historias en plural, globales, de la ciencia, en donde, por ejemplo, se deja atrás el esquema del colonizado y el colonizador para prestar atención a circunstancias y a procesos de hibridación entre conocimientos locales, por ejemplo, de las Américas, de África, de las Indias, y el conocimiento científico occidental en la temprana edad moderna, por ejemplo. Creo que esto es una dirección importante y es una dirección que coincide con una cierta hegemonía de una perspectiva multicultural en el mundo tal como está organizado hoy en día con las tensiones del multiculturalismo. O sea, que creo que eso es importante porque contribuirá también, creo, a aumentar la pertinencia actual de la historia de la ciencia y creo que eso también es un punto importante. Un desideratum para mí es que la historia de la ciencia se conecte y se mantenga conectada con problemáticas actuales. No quiero decir por ello que hay que subordinar los temas históricos a la actualidad, pero sí realzar la pertinencia. En el caso de mi trabajo, ya que lo preguntas, diría que, por ejemplo, trabajando en la historia de las neurociencias, es un ejemplo muy sencillo, los neurocientíficos o la historia que se tiende a hacer en una perspectiva corta de las neurociencias tiene tendencia a afirmar que gracias al progreso reciente de las neurociencias, hoy, entre comillas, sabemos que somos nuestro cerebro, que el cerebro es lo que nos determina como personas. Sin embargo, cuando ponemos esta narrativa en una perspectiva histórica más prolongada, vemos que no es así y que en realidad la idea de que el ser humano es su cerebro o es reducible a su cerebro tiene una historia mucho más larga, mucho más complicada, que implica muchos más factores culturales. Y yo creo que poner esa creencia contemporánea en perspectiva, por ejemplo, puede enriquecer discusiones en bioética, puede discusiones en humanidades médicas, es decir, que puede aportar algo en lo contemporáneo. Muy bien. Agustí, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo, estamos viviendo tiempos, creo, podría yo calificar de excesivamente tecnocráticos, ¿no? En que hay una serie, lo hemos visto en el caso de la economía, con la crisis económica, etcétera, ¿no? Y creo que precisamente en estos tiempos tecnocráticos en que los expertos se blindan ante sus esferas de conocimiento más bien limitadas, una renovación de las humanidades es fundamental, ¿no? Y en esta renovación de las humanidades la cultura científica y las cuestiones, la reflexión humanística sobre la ciencia y la tecnología creo que va a ser fundamental en las próximas décadas, especialmente en temas que ya no pueden resolverse con las disciplinas tradicionales del siglo XX, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, Fernando ha citado la cuestión de las neurociencias, pero pensemos en todos los problemas de la biotecnología, pensemos, por ejemplo, en la nanotecnología, en los conflictos medioambientales, ¿no? Por ejemplo, el problema del cambio climático. El cambio climático ya no es un problema de ciencias o de letras, no es un problema de ciencias sociales o de ciencias duras, es un problema de una extrema complejidad interdisciplinaria, en la cual los mecanismos de decisión tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, culturales, científicas, etcétera. La historia de la ciencia proporciona, creo, herramientas metodológicas, incluso epistemológicas, muy valiosas para poder abordar estos problemas. Es decir, las disciplinas científicas tradicionales que vienen del siglo XIX están en extinción. Y en este mundo que viene, la formación en la historia de la ciencia puede ser especialmente útil, creo. ¿Y tu propio trabajo en este sentido, cómo contribuirías? ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Bueno, yo he intentado y creo que voy a intentar seguir contribuyendo en la cuestión de la divulgación científica, la comunicación científica, la cultura científica, ¿no? Es decir, cada vez va a ser más importante compartir conocimiento científico con la sociedad en un sentido amplio, pero vivimos todavía anclados en un modelo que es un modelo bastante de posguerra, segunda guerra mundial, de lo que se llamaba el public understanding of science, esta idea de los expertos, los profanos pasivos que tienen que ser ilustrados, etcétera. Creo que en la sociedad en red que estamos construyendo en el siglo XXI eso no funciona, con lo cual toda la reflexión histórica de cómo el conocimiento ha circulado en el pasado puede ser muy útil. De hecho, hay algunos autores que hablan incluso de una ciencia democrática, entre comillas, ¿no? Que, bueno, es muy controvertido el término, pero seguramente vamos a unos modelos de participación de diferentes grupos en la construcción del conocimiento científico que son inéditos en relación al pasado. Y muchos problemas sanitarios, medioambientales, tecnológicos del presente se tendrán que construir así. Y ahí yo creo que hay una herramienta interesante, ¿no? Toda la investigación histórica que esté relacionada con estas cuestiones puede ser de gran utilidad en este sentido. Javier, por tu parte, ¿cómo ves o hacia dónde va la historia de la ciencia y cómo contribuye tu propio trabajo a ello? Bueno, yo creo que hay el futuro de la historia de la ciencia yo lo plantearía como una historia de acomodaciones por una parte y de resistencias por la otra. Acomodaciones en el sentido de, bueno, lo que le va a ocurrir o lo que yo creo que le va a ocurrir a la historia de la ciencia lo que le está ocurriendo a la historia de la ciencia es que comparte un destino con lo que llamamos las nuevas humanidades las humanidades del siglo XXI que tienen, yo señalaría, tres características básicas. En primer lugar, su carácter global estudiamos problemas globales como han señalado algunos de mis colegas. En segundo lugar, su carácter no disciplinario podemos estudiar asuntos haciendo énfasis en algunos desarrollos disciplinarios pero en general estamos abocados en esta historia, en esta nueva historia de la ciencia y en estas nuevas humanidades a plantearnos problemas que no se agotan o que no quedan solo agotados en una única disciplina y por último una pluralidad metodológica. Creo que se acabaron también los tiempos en los que las humanidades partían de un solo objeto y de un solo método. Pero frente a esa historia de las acomodaciones hay también una historia y hay también un posible futuro de resistencias, no solamente de resistencias económicas como se ha mencionado sino de resistencias ideológicas en el sentido en el que la historia de la ciencia probablemente va a tener que enfrentar pues la misma pregunta que enfrentan o a la que se enfrentan otro conjunto de disciplinas humanísticas y que en el fondo en mi opinión se resumen en una única pregunta y es podemos vivir sin historia y quién quiere que vivamos sin historia. Claro, esto nos hace pensar que nuestra situación es muy similar a lo que fue la crisis de las humanidades hace 100 años a comienzos del siglo XX y también los esfuerzos que se hicieron entonces por buscar una justificación más allá de las pulsiones totalitarias que vemos aparecer de nuevo en las llamadas ciencias comprensivas. ¿Y cómo contribuye a tu trabajo? Bueno, muy brevemente yo trabajo ahora mismo en una nueva línea de investigación sobre la historia cultural del bienestar lo que intentamos es como bueno dotar de alguna forma de ejemplo a lo que puede ser estas nuevas humanidades del siglo XXI combinando lo que entendemos que es la excelencia científica en la medida en que los colegas nos confieren ese marchamo con la relevancia social yo creo que nadie nadie sensato nadie que no tenga una determinación ideológica específica puede pretender que las humanidades no tienen relevancia social pero a pesar de todo y si hay que deletrearlo estamos dispuestos a hacerlo y es lo que hacemos cooperar con otros expertos de la salud no solamente historiadores o humanistas sino también clínicos psiquiatras psicólogos médicos y así sucesivamente muy bien pues hemos aprendido que la historia de la ciencia tiene un carácter de puente entre disciplinas que se está moviendo en una dirección multicultural gracias a Fernando nos decía Javier también cómo esto ocurre no solamente porque la historia de la ciencia en nuestro país se haya beneficiado de la circulación de investigadores sino también porque la propia disciplina se ha acercado a otras muchas ramas del saber y hoy los historiadores de la ciencia trabajan con historiadores de la literatura literatos neurólogos y toda clase de científicos y humanistas desde este punto de vista por tanto la historia de la ciencia se nos ofrece como uno de los pilares en la refundación de nuestras humanidades en estos nuevos tiempos y con un minuto para cerrar el programa ¿qué coda le pondríais para que nuestros oyentes compartieran vuestro mensaje? Bueno quizá ha llegado el momento de que la cultura científica esté de verdad integrada en la cultura humanística y cuando hablemos de humanidades dejemos por fin de separar por disciplinas antiguas Perfecto hacían una reorganización del saber Javier Bueno yo me conformaría con que dentro de unos 5 o 10 años podamos tener una entrevista similar con nuevos historiadores de la ciencia esto sería suficiente medida de éxito Fernando Yendo un poco en la misma dirección que la ciencia esté cada vez más integrada en la sociedad y no que se vea como una empresa separada de ella y creo que la historia de la ciencia es fundamental para que eso ocurra Pues muchas gracias a los tres por hacer lo posible con esta tertulia radiofónica y muchas gracias también a nuestros oyentes por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video